Vamos a escuchar justamente algunas demandas que esta mañana tuvieron elementos de la Policía Federal y donde explican por qué comenzaron esta manifestación que comenzó, que inició en las instalaciones de la Policía Federal en Iztapalapa, aquí en la capital del país, que es una suerte de cuartel general, y que a lo largo del día se ha tornado en una manifestación de bloqueos intermitentes en distintas zonas de la capital del país, aquí en la Ciudad de México. La carretera México-Pachuca también estuvo bloqueada esta mañana. Y vamos a escuchar lo que esta mañana decían a medios de comunicación, pues los que funcionaron como voceros de este movimiento. Y no lo ha hecho, no se está haciendo. Segundo, la Guardia Nacional se aprobó en base a una formación civil, y todos estamos siendo evaluados bajo estándares militares y por militares, lo cual no aceptamos. Además nosotros tenemos un órgano que es Idepol, que bien nos podría evaluar a nosotros como policías, como civiles. Bien, pues son partes de las quejas que esta mañana comenzaron a dar a los medios de comunicación y expresar los policías federales que niegan o no quieren ir a la Guardia Nacional. Aseguran, esto fue lo que dijeron esta mañana, que fueron engañados porque se les llevó a un proceso de certificación y de evaluación a partir de estándares militares y no de estándares civiles. Ellos aseguran ser, pues, una corporación policíaca civil y no militar. El presidente Andrés Manuel López Obrador en conferencia de prensa, mientras el presidente daba conferencia de prensa en Palacio Nacional, estaba la manifestación en curso. Fue cuestionado sobre el tema. Esto fue lo que dijo el presidente López Obrador. Escuchamos y vemos. Yo entiendo que hay también resistencias porque es un cambio. Lo cierto es que estaba echada a perder esa corporación. Es mentira, es, miren, un proceso de capacitación para incorporarse a la Guardia. Incluso hay quienes, por motivos de salud o por motivos de actividad física, no pueden estar en la Guardia. Hay muchas resistencias porque estaba mal lo de la Policía Federal. Se echó a perder, sobre todo cuando pasó a formar parte de gobernación. Ahí se relajó la disciplina y se cometieron abusos, muchos abusos. Entonces, pues, estaban mal acostumbrados algunos y por eso la protesta, pero no se estaban portando bien, sobre todo los de arriba. Bien, pues ese es el... No se estaban portando bien. Esa es la opinión que el presidente Andrés Manuel López Obrador dio esta mañana sobre este tema en particular. Y es importante no perder de vista lo que el presidente plantea, ¿eh? Porque primero dice a la queja de los policías es mentira. Oiga, los están corriendo, es mentira. Dicen que les están bajando el sueldo, es mentira. El presidente desmiente, pues, lo que los policías fueron expresando durante los últimos días. Porque lo de hoy en la mañana, pues, es prácticamente ya la parte final de la manifestación. O por lo menos ya el inicio más visible de una manifestación de oposición para integrarse a la Guardia Nacional. Pero por otro lado, el presidente ha expresado también ya una opinión sobre lo que desde su punto de vista y muy probablemente con la información que tiene a su disposición, pues dice, esa corporación se echó a perder. En esa corporación había cosas que no estaban funcionando bien. Y por eso también dice, entiendo que haya resistencia. La comisionada de la Policía Federal, o de lo que queda de la Policía Federal, Patricia Rosalinda Trujillo, se presentó esta mañana a donde estaban los manifestantes para tratar de iniciar un diálogo. Pero vamos a escuchar y a ver lo que sucedió, porque no la recibieron bien. La recibieron a gritos de traidora. Y después vamos a escuchar la voz de la comisionada Patricia Rosalinda Trujillo hablando a través de un altavoz con los manifestantes, con sus compañeros de la Policía Federal para, pues, llamarlos al diálogo. La escuchamos. ¡No! ¡Ayuda! 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 Ha perdido toda la República Mexicana y he escuchado a mis compañeros y a mis compañeras. Necesito cinco representantes para hablar, por favor. Mi misión es escucharlos, escucharlas. Necesito que ustedes nombren a cinco compañeras o compañeros para poder hablar. Bien, pues, esto fue lo que dijo la comisionada Patricia Rosalinda Trujillo. Debo decirles, debo contarles que lo que esta mañana sucedió, pues, fue francamente peligroso, diría, porque era una manifestación multitudinaria la que había en esta instalación de Iztapalapa. Y a este lugar, pues, llegó la comisionada y lo que escuchamos fueron los gritos, pero hubo momentos de mucha tensión en los que fue, pues, agredida. Digámoslo claro y directo, fue agredida, fue jaloneada por un momento y eso, pues, generó muchísima tensión esta mañana. Afortunadamente, pues, hubo prudencia, sobre todo de parte de los manifestantes, y las cosas no llegaron a mayores.